Hola a todos, bienvenidos al canal Nito y Sancraft. El día de hoy terminaremos de tejer este precioso proyecto de My Melody en versión mini. Si estás en este video, recuerda que en el anterior tejimos el tutorial de la cabeza. Así es que hoy realizaremos ya los acabados finales de este diseño y también te daré las indicaciones para que puedas convertir este precioso diseño en un llavero súper súper lindo. Empezamos entonces con el tutorial. Empezamos con la segunda parte de este especial de My Melody tipo llavero o mini amigurumi. Ya en el video anterior tejimos toda la cabeza y ahora nos vamos a realizar el cuerpo y las indicaciones para hacer el llavero. Recuerda que este diseño también forma parte del patrón doble de My Melody y Tuxedo Sam que en este momento está en preventa hasta el 30 de junio del año 2024. Si estás interesado en adquirir este patrón doble que va a tener cuatro complementos, puedes contactarnos a través del enlace que encuentras debajo del título de este video para poder realizar la solicitud de compra. El patrón será enviado el 1 de julio del año 2024 a través de correo electrónico a todo el mundo y está disponible solamente en idioma español. Para poder tejer el cuerpo vamos a continuar con el hilo en color blanco. Recuerda mantener el crochet de 2.2 milímetros. Vamos ahora por el tejido del cuerpo y para el tejido del cuerpo vamos a iniciar nuevamente con un anillo mágico. Ya saben que empezamos con una cadenita que solamente es para el inicio, no se considera como punto. Y dentro de este anillo mágico empezaremos tejiendo una base de 6 puntos bajos. Aquí vamos 4, vamos 5 y vamos 6. Jalamos el hilito del inicio, se cierra el anillo central e inmediatamente nos vamos a trabajar la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de los puntitos. De tal forma que al terminar vamos a obtener un total de 12 puntos bajos. Vamos ahora por la vuelta 3 del cuerpo y vamos a tejer la serie de un punto bajo y luego realizaremos un aumento. Esta serie se trabaja durante 6 veces y al finalizar vas a obtener 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4 vamos a cambiar la serie y vamos a tejer 1, 2, vamos 3, 4, 5, 6, 7 y tejeremos 8 puntos bajos. En el siguiente punto realizaremos un aumento. Esta serie se va a trabajar durante 2 veces y al finalizar vas a obtener un total de 20 puntos bajos. Estos 20 puntos bajos los vamos a mantener durante la vuelta número 5 y número 6. Llegamos a la última vuelta del cuerpo y para esta vuelta vamos a tejer la serie de 1, vamos 2 y 3 puntos bajos. Y en el siguiente punto realizaremos una disminución. Esta serie se va a trabajar durante 4 veces y al finalizar vas a obtener 16 puntos bajos. Yo los tengo aquí avanzados y vamos a hacer aquí un cierre solamente realizando un punto raso o deslizado. Y dejaremos hebra lo suficientemente larga como para coser esta pieza hacia la base de la cabeza. Vamos a colocar un poco de relleno siliconado en esta pieza y vamos a centrar el cuerpo debajo de la cabecita. Y vamos a dar puntadas aquí en esta parte que unan la pieza del cuerpo hacia la cabeza. Recuerda que faltando unos 4 o 5 puntos antes de terminar toda la vuelta, verificar el relleno para que quede esto de una forma adecuada. Cuerpo cosido en posición y ahora vamos a preparar 5 de estas piezas muy pequeñitas. 4 van a estar formando las patitas y 1 va a ser la parte de la colita. Esta pieza es sencilla de tejer, sigue el mismo patrón que realizamos para las patitas de mini pochaco. Y vamos a trabajar un anillo mágico en el cual vamos a colocar solamente 6 puntos bajos. Es una pieza muy muy pequeñita. Luego vas a dejar un pedazo de hilo largo y vamos a tomar con una aguja solamente las hebras que están por front loop. Voy a tomar aquí los 2 primeros puntos y lo que voy a hacer es doblar la pieza hacia abajo y jalo. Si hacemos esto desde el principio vamos a hacer de que este anillo mágico que originalmente era plano tenga una superficie más redondeada. Y seguiremos tomando por front loop los puntitos de cada uno de los que hemos tejido en este anillo base. Una vez que tengas todos juntos jalamos un poquito y vamos a tener ya la pieza en esta posición. Lo que podemos hacer incluso aquí es realizar un par de nuditos y dejamos selección. Puedes utilizar este mismo hilo para hacer la costura de los bracitos y las patitas y también la colita. O también puedes cortarlo, esconder los hilitos dentro y utilizar un pegamento para tela para colocar los bracitos en posición. Tenemos ya los bracitos, las piernecitas y también la colita en posición. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos esta mini florecita tan pequeñita que tienes dos opciones. Coserla, pero lo que yo sugiero también es pegarla. Para eso vamos a utilizar un poquito del hilo en color blanco que tenemos por aquí y es muy sencillo de hacer. Lo que vamos a hacer es tomar la hebra y vamos a hacer un inicio aquí y solamente se van a trabajar con cadenetas y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenetas. Vamos a saltar 2 cadenetas, ingresamos aquí en la primera, tomamos lazada y cerramos con un punto raso o deslizado. Luego nuevamente 1, 2 y 3. En este caso vamos a saltar estas 3 cadenetas y vamos a ingresar aquí en la primera cadeneta de inicio y vamos a hacer un punto raso o deslizado. Nuevamente 1, 2 y 3. Saltamos las 3 cadenetas, nos vamos a la cadeneta inicial y unimos con un punto raso o deslizado. Nuevamente 1, 2 y 3 y repetimos el mismo procedimiento. Uniremos con un punto raso o deslizado justo en la primera cadeneta de inicio. Una vez que tengas estos 4 pétalos, vamos a cortar este hilo, jalamos la hebra y la hebra va a salir obviamente por delante. Para que la hebra quede por detrás, ingresamos por el centro y pasamos el hilito hacia la parte posterior. Con un poco de hilo amarillo, el cual nos sirvió también para hacer el bordado de la naricita, lo que vamos a hacer es realizar un pequeño bordado justo en el centro. Puedes realizar una pequeña X o dos líneas horizontales y luego pegas esta pieza sobre delante de la orejita que está, en este caso de la orejita del lado derecho que está paradita. Y es así como tienes ya el diseño de My Melody en versión llavero. Hay un video tutorial que estoy dejando adjunto debajo del título de este video para que puedas agregar todos estos accesorios para que quede mucho más lindo. Yo se los voy a colocar en este momento, pero para no hacer este tutorial más largo, sugiero que ingreses debajo del título del video, vas a encontrar todas las instrucciones de cómo armar un llavero de manera fácil para que coloques todo esto y resalte mucho más tu diseño. Es así como queda el modelo de My Melody en la versión llavero. Recuerda ingresar al link que he dejado debajo del título para que veas la secuencia del armado según el diseño que expliqué con el mini pochaco. Recuerda también que la preventa de este diseño de My Melody grande más Tuxedo Sam más cuatro complementos adicionales vence este 30 de junio del año 2024. A partir del primero de julio del año 2024 enviamos este patrón bello que va a contener seis diseños a través de correo electrónico. El enlace recuerda lo encuentras también debajo del título del video que te llevará a conversar directamente con nosotros por WhatsApp para poder realizar la solicitud de compra. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta un siguiente tutorial. Hasta pronto.